Miedo, tienen algunos proveedores en brindarle los servicios a LICS, piensan que irán a la cárcel, esto por experiencias vistas en medios de comunicación. De esto nos habla el licenciado Hugo Mérida, subgerente administrativo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así es, lamentablemente en situaciones anteriores en un momento dado se dieron ciertas circunstancias a las cuales pudieron las personas en algún momento tener problemas circunscritos a lo que la ley de contrataciones determina. Esto ya los tribunales y las jurisdicciones correspondientes lo están revisando, y entonces ya ha creado una, podríamos decir, una psicosis a nivel general, en que las personas, pues empresarios o dueños de lugares que prestan servicios de salud, laboratorios o clínicas, tengan algunos, podríamos decir, tal vez no miedos, pero sí abstenciones de poder participar para evitarse problemas posteriores. Lamentablemente eso nos conlleva a que el Instituto tenga poca participación de oferta para esos servicios a nivel nacional, y quiera que no, pues tenemos ciertas restricciones también de ley en las cuales no se puede incurrir para evitar transgredir la ley u obviarla ahora en determinados casos. En relación a esto último, una persona que trabaja para el Estado y tiene su clínica o su hospital, no puede participar con ustedes, y aquí en Jalapa la mayoría de doctores o profesionales tienen este tipo de negocios, y entonces no podrían participar con ustedes, ¿no? Así es, correcto. Una persona que es trabajador del Estado no puede ser contratista del Estado. Esa es una de las, del artículo 80 de la ley de contrataciones, de las prohibiciones que está. Entonces, quiera que no, no podemos ser empáticos, ¿verdad? Porque que la gente, la gente no, no quiera participar. Más bien, no participa por ciertas restricciones también, y que únicamente les lleva a tener una pequeña situación de oferta que se nos disminuye ostensiblemente a nivel nacional para que las empresas puedan ser parte de nuestros proveedores de servicios a nivel nacional.